¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo los youtubers grandes suben y bajan de suscriptores. O sea, que personas se suscriban y se desuscriban de sus canales. Tenemos un claro ejemplo del Rubius. El Rubius OMG. Vemos que tiene 29.609.926 suscriptores por ahorita. Actualizamos y vemos que sigue lo mismo la cantidad. Vamos a ver cuánto cambia. Ha cambiado un suscriptor más. Tenía 926. Otro no, otro más. Tenía 926. Ahora tiene 928. Tiene 929. Tiene 931. 930. Ha bajado un suscriptor. 929 va bajando suscriptor. Sigue lo mismo. Subió otra vez. Y bien gente, así es como las personas grandes, o sea, los youtubers grandes, suben y bajan de suscriptores. No sé si a ustedes les había dado esa curiosidad de ver esto, pero acá está. Estos youtubers bajan y suben de suscriptores. Estamos viendo un canal de uruguayos. Dos hogas. Actualmente están en Chile y habitan en México. Tienen 741 al final, obviamente. Vamos a actualizar a ver cuánto cambia. 742. Ha subido 1. 742. Sigue en lo mismo. Vemos que esto casi no está cambiando, pero... O bueno, ha subido otro suscriptor más. Y es increíble como estos youtubers bajan y suben de suscriptores. Y logran llegar tan alto como lo están viendo ahorita. Vamos a ver si otros canales, como por ejemplo Telemundo, tiene esa... Vamos a ver si Telemundo tiene lo que los demás canales tienen que suben y bajan. Ah, pues sí, miren. Tenía 25, tiene 26. Es increíble, 28. El día de ahora youtubers están lociados. O sea, la demanda de YouTube, las personas que visualizan están demasiado. O sea, son bastantes personas que pueden suscribirse y desuscribirse de canales. Estamos viendo, por ejemplo, Bad Bunny, 140, 141, sigue lo mismo. No olvides suscribirte a mi canal, no olvides darle like a los videos, mirar todos los videos de principio a fin. Y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de todos mis videos que voy a estar subiendo actualmente. Y muchas gracias.